Este es el jardín botánico del Instituto San Pechano y del lado derecho donde está la guitarra se llama el agro. En este lugar hay obras a la edad que se construyen los elementos culturales que se ven en el área. Y esta parte de los trabajos de la ciudad de México es un cierto muy grande, es un espacio para la gente. Ahora, si se dan cuenta, acá hay como un tipo de mosaico que tiene los nombres de los primeros directoras y rectoras del Instituto de Campechano. Y una alegoría de lo que es Campeche, Colomaya, Elinito Juárez, el Instituto del Instituto, el maestro de los que se le tiene. No se ve, pero en la parte de atrás de esa portera, se vean los pacientes, en el niño que está sentado en la grama y antes era muy pegable a los muertos de su pueblo. Entonces allá decían, si se dan cuenta, que está borrado, en ese mismo lugar, el cuarto cuadro, el niño que está para acá, está borrado, decía la letra con sangre, la letra con sangre, la decían, pegamos para que la pobreza, y la letra con sangre, la decían, pegamos para que la pobreza, ya eso cambió con la ley de los pocos gobernantes, y la gente se volvió, ya no era laica, se le diera, es libre para que se le diera, y el colegio se puede ser libre para. El Instituto Campecheano tiene también, es lo que estamos viendo, es el existente donde estamos viviendo. Actualmente hay una exposición del libro, al rango, vamos a pasar para que la pobreza, que está allá, que está en la iglesia, recuerda que el Instituto Campecheano, ya lo estamos viviendo, ya está muy bonito, lo vamos a buscar, para que se le diera, para que se le diera, para que se le diera. El Instituto Campecheano, el Instituto Campecheano, el Instituto Campecheano,